La parroquia Santa María del Silencio acaba de poner en marcha su centro de promoción integral. Hemos visitado la parroquia y los nuevos locales donde se desarrolla esta actividad y otras muchas en torno a nuestra pastoral del sordo. Hola, ¿qué tal? Estamos en el centro de promoción integral Santa María del Silencio que la acabamos de inaugurar hace una semana. Os invito a conocerla. Padre Jaime, ¿qué es la pastoral de sordos? Es un servicio que ofrece la Iglesia de Acesana de Madrid a todas las personas sordas y sordociegas para su evangelización. Algunas de las actividades que realizamos son los tabla de informática. Buenas tardes. ¿Qué instrumentos específicos utilizáis para la adaptación de estas personas? Bueno, pues un instrumento fundamental es el conocimiento de la lengua de signos. También utilizamos mucho todo el tema audiovisual, proyección de textos. Vamos a preguntar a algún alumno cómo se siente con estas clases. Voy aprendiendo poco a poco. Al principio era bastante difícil, pero sí que voy evolucionando y practicando cada día aquí en el aula de informática. Vamos a continuar viendo otras actividades. Nos vemos pronto. Otra de las actividades que realizamos es este aula de docenas sociales de la Iglesia, cuyo coordinador está más feo. Este año tenemos como proyecto un tema fundamental que es la familia como escuela de solidaridad. Un primer bloque serían las agresiones que tiene la familia, la antropología y doctrina social de la Iglesia. Y la última parte sería iluminada desde la doctrina social de la Iglesia y cómo las familias puedan dar respuesta a las agresiones que en la primera parte hemos visto. Muchas gracias, Tomás. De nada, para servir. Jaime, ¿esta es otra de las actividades? Sí, esta es el aula de gramática, donde todos los miércoles hay varios grupos de personas sordas que vienen a mejorar su capacidad de redacción. Les ayuda también a acceder a la lectura y a la escritura. Bueno, vamos a preguntar a los alumnos. Bueno, pues una de las alumnas es Inés y queremos que nos cuente cómo le ayuda a la pastada de sordas. La idea está ayudando mucho en gramática a poder comprender mejor los textos, a redactar mejor y también en la escuela de fe que participa los domingos a profundizar en la fe católica. Otro de los alumnos es Tomás. La gramática, pues que le ayudan a profundizar en su nivel de comprensión escrita y que le ayuda también, pues de cara a futuro, pues a desenvolverse con mayor visibilidad. Yo me despido aquí, me quedo con Antonio y si queréis más información podéis pasar en cualquier momento por aquí por la parroquia y también en nuestra página web stamsilencio.com podéis encontrar más información de nuestras actividades y todo aquello que realizamos en nuestra parroquia. Muchas gracias. Gracias. Adiós.